El futbolista de estudiantes que chocó contra un remis y mató a una mujer que perdió su vida. Allí en Ramos Mejía está nuestro compañero Jerónimo Mura. Jero, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Elio. Buenas tardes. Una tragedia que ocurrió el domingo por la madrugada. Esto es a muy pocas cuadras del centro de Ramos Mejía, en la calle Bolívar, en la esquina con Malavia. Sobre este poste que está aquí detrás mío, terminó impactando, luego de este choque, la camioneta de Fernando Tobio, el defensor que ha sido contratado recientemente por el club Estudiantes de la Plata. Todavía no llegó a debutar Tobio, sin embargo, ya ha generado esta polémica que nada que tiene que ver con lo futbolístico. La realidad es que Tobio terminó protagonizando este episodio que, lamentablemente, termina siendo un episodio fatal. Una mujer de 83 años, Elio Ana Lizardelo, venía por esta calle, por la calle Malavia, venía circulando en un remis, acompañada de otra mujer, y esta cámara que está ahí, que ahora les vamos a mostrar, la vamos a pedir a Lucas, nuestro camarógrafo que les muestre, llega a documentar todo, llega a mostrarles y a hacer saber cómo fue que ocurrieron los hechos. Ahí, si repasamos las imágenes, Elio, se puede ver cómo el remis venía de frente, en dirección a la cámara. Ahí tenemos las imágenes, Jero. Mientras vos nos vas contando, dale. Es impactado por Tobio. Ahí vemos las imágenes. El remis venía cruzando. Cuando llega a esta esquina, ahí es impactado por el futbolista que venía a una altísima velocidad. Eso ya, digo, cualquiera lo puede apreciar cuando mira las imágenes. Una velocidad que probablemente intentarán determinar los investigadores. Están pidiendo cámaras de seguridad de los vecinos para justamente poder entender el por qué venía tan rápido. Lo que dijo Tobio, que declaró en las últimas horas, Elio, es que habría venido a visitar a un familiar. Esa es la información que tenemos. ¿A qué hora fue esto, Jero? ¿Qué hora? Tres de la madrugada. Tres de la mañana. Sí, te digo que por suerte no había nadie caminando porque la camioneta de Tobio termina acá sobre la vereda. Digo, si había alguien, un peatón, tranquilamente terminaba siendo atropellado por la velocidad. Otra muerte más, otra muerte más. Estamos hablando de, en el remis iban dos mujeres, ¿es así? Exacto, sí. Y bueno, ellas fueron atendidas, fueron hospitalizadas aquí en un hospital muy cerca de donde estamos ahora. Una terminó falleciendo producto de las heridas, las lesiones que sufrió. Y la otra está todavía hospitalizada. La verdad es que es realmente increíble. Y las imágenes también, digo, uno cuando las ve piensa que, claro, pasó lo peor. Y cuando llegó la policía al lugar, se encontró con que las mujeres estaban conscientes, las mujeres y el chofer del remis. En ese momento a Tobio la justicia lo imputó por lesiones graves. Pero, con el correr de las horas, cuando se supo la noticia que esta mujer había fallecido, hubo un cambio en la carátula. Y finalmente lo imputaron por homicidio y lesiones culposas. Ahora, Jero, ¿se le hizo el test de alcoholemia? ¿Algún test durante las horas de la noche a Tobio? ¿Para ver cuál era su estado en aquel momento? Esa es información que hasta el momento no tenemos, pero no tengan dudas que sea una de las hipótesis que deben estar abordando en esta investigación. La realidad es que Tobio venía a una velocidad altísima, más allá de que sean horas de la madrugada. Lo que nos dicen a nosotros los vecinos es que, aunque hay semáforos en algunas de estas calles, este es un barrio, Helio, muy residencial, muy residencial. Estamos a unas 10, 15 cuadras del centro de Ramos Mejía, de La Matanza. Lo que dicen es que en la madrugada no respetan los semáforos. Entonces, lo que piden en muchos casos, sobre todo en estas esquinas donde también pasa en el colectivo, como ustedes podrán observar, es que haya lomas de burro, por ejemplo, para que los automovilistas se vean forzados a reducir la velocidad, que es algo que no está pasando. Claro, sería bueno, porque muchas veces, y sobre todo en el conurbano, la gente no frena, por más que tenga semáforos, por miedo a los robos, que es otro de los grandes flagelos, sin justificar para nada lo que estamos viendo y sucediendo. Pero en línea de lo que vos decías recién en el reclamo de los vecinos con respecto a las lomas de burro. Jero, volvemos ahí en cualquier momento.